Gracias. ¿Por qué su voto importa? Le pedimos las opiniones de las personas. Nosotros somos hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, que vamos a estar aquí para tener participación. Estos cuatro candidatos son un ejemplo de la bondad de nuestra democracia. El hecho de que ellos fueron elegidos para representar a Austin significa que va a haber un cambio en el área local. Nuestras preguntas son creadas por la retroalimentación de nuestras comunidades, por diferentes organizaciones también. Este fórum, las personas van a tener acceso a escuchar la información y las cosas que se están grabando sobre estas reuniones. Candidatos, cada uno de ustedes tiene dos minutos para abrir y también para cerrar el mensaje que quieren brindar. Tenemos el tiempo que se está marcando para decirles cuándo tienen que detenerse, pero sí tenemos una petición. No tienen que detenerse así rápido. Tienen tiempo para detenerse porque va a haber preguntas y respuestas. Si les pedimos a todos ustedes que están presentes, la audiencia, que por favor no den reacciones de lo que los candidatos están haciendo. Vamos a iniciar en orden para que todos tengan la oportunidad de contestar. Muy buenas tardes, mi nombre es Lucine Harrington. Yo he vivido en Austin por ya 43 años. Y he vivido aquí en el distrito por 33 años. Yo nací en Galveston en Texas. Yo tengo una profesión de ingeniería en el estado de Texas. También tengo una licenciatura en ingeniería. Y he trabajado de este grado por ya 43 años. La razón por la que yo estoy como candidato es porque quiero que la ciudad se regrese a lo básico. Y que tengamos la seguridad y salud que necesitamos. Y porque quiero ver el cambio que se necesita aquí en nuestra ciudad. Y quiero saber exactamente lo que está sucediendo aquí. Yo voy a estar animando también a nuestra comunidad policíaca. Y voy a estar teniendo, quiero traer nuevas ideas para ayudar a las personas sin hogar. Muchas gracias. Candidata Guzmán. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mónica Guzmán. Yo nací aquí en Austin. Nacida, nacida de aquí. Ya tengo aquí más de 50 años. Yo me gradué de Lanier High School. En el distrito 4. Yo viví ahí en el distrito y en los noventas. Tengo muchas ataduras por las últimas décadas de allá de donde yo crecí. Yo estuve en programas de vivienda hasta la edad de 21 años. Hasta que pudimos tener un hogar nuestro. Así que tuve que encontrar algún tipo de estabilidad. Y tomó bastantes años para llegar ahí. Así que eso es lo que a mí me anima y me lleva a esta pasión. Especialmente en problemas de vivienda porque esa es mi experiencia personal. Ahorita donde vivimos en esta época necesitamos asegurarnos que todos tengan vivienda. Porque aproximadamente el 10% de las personas están viviendo en apartamentos. Pero el otro 10% está viviendo sin poder pagar su renta. Tienen más de dos trabajos. O hay personas que ahorita están sin vivienda en las calles. Y así que yo quiero invertir en los hogares de nuestras comunidades. En las viviendas. En los parques. Quiero apoyar en la planeación de la salud. De las librerías. Muchas gracias. Gracias candidato Vela. Muchas gracias. Y gracias a todos los hombres y mujeres votantes. Gracias a los que nos están hospedando aquí. Es un honor estar aquí con ustedes. Y un placer. Ha sido un placer y un honor servirlos a ustedes como el candidato y miembro del distrito. Yo soy un abogado. Yo he trabajado en el departamento de abogados por más de cuatro años. Y también soy un miembro de la casa de Austin. Yo estuve practicando el área privada de inmigración también. Y ahorita estoy sirviendo a la comunidad inmigrante del centro de Austin. En esta capacidad realmente he tenido la oportunidad de conocer de varias formas. No solo como abogado. Pero a diferentes personas. En Windsor Parque, por ejemplo, en Parque, perdón. Ahí es donde mis niños están, donde ellos conviven. Hemos estado trabajando en las escuelas como director de la mesa directiva. Y yo, mi esperanza es que estoy, pues, poder pasar al segundo término. Y quiero asegurarme que Austin tenga el programa de tránsito que se necesita aquí en nuestra ciudad. Y también para, quiero apoyar con el problema que estamos teniendo con el tráfico. Y para ayudar a que las personas puedan moverse mejor sobre la ciudad. No solamente en bicicleta. Sino también a las personas que están inclusive caminando a pie los peatones. Tenemos un plan que estamos iniciando que se llama Fire Power Plant. Es un plan de energía. Esto ha tomado bastantes años en trabajar en este plan. Ok, candidata Guzmán. Candidata Guzmán. ¿Qué es lo que a usted le gusta más de vivir aquí en el Distrito 4? ¿Y cuáles son los proyectos que usted ha hecho para que nuestra comunidad avance? A mí me encanta mucho la diversidad que hay aquí. Sé que hay 50 lenguajes y dialectos que son hablados aquí. Yo, por lo menos, espero aprender a hablar uno más. Pero me encanta la diversidad que hay aquí. Es una comunidad muy colorida. He hecho seis años de trabajo, de colaboración para restaurar el área de Ramberg. Y también quiero diversificar la participación y estar en esa transición para la sostenibilidad de las comunidades. También a ese tipo de posiciones han estado ayudando al departamento, por ejemplo, de salud, al departamento con las comunidades. Candidata Guzmán. ¿Qué es lo que le gusta más de vivir en el Distrito 4 y cuáles son los avances y proyectos que ha realizado aquí? Las personas del Distrito 4 es lo que más me gusta. Este es un distrito de personas luchadoras, trabajadoras, que son amigables. Uno se les puede acercar fácilmente. Y algo de lo que queremos hacer, de lo que hay aquí es que también hay una excelente comida y es uno de los placeres que tenemos. Pero durante el Distrito 4 tradicionalmente ha sido elegido por la ciudad, por miembros únicos del distrito. Pero ¿qué tal de las otras comunidades que tradicionalmente no están colaborando con los servicios de la ciudad o no están cumpliendo con esas necesidades que hay? Por ejemplo, las rampas, los parques, el número de parques, abrir parques nuevos. Estos son un tipo de vida y cosas que podemos mejorar en nuestras comunidades. ¿Y a usted qué le gusta acerca de vivir en el Distrito 4 y cuáles son los proyectos y avances que ha realizado? Como lo mencioné, yo he vivido aquí por más de 33 años. Me encantan mis vecinos. Me encanta el área en donde vivo. Una de las cosas que he hecho aquí y allá es mejorar los parques de nuestras comunidades. Tenemos vecinos. No puedo decir que he hecho esto bastante, pero que nos han dicho, por ejemplo, que hay cosas que suceden en nuestros parques que no te gustaría que tus niños experimentaras. Pero sí, he trabajado por diferentes cosas, no únicamente por el Distrito 4. He estado en el Distrito de Advisor, en el Distrito de Consejería también, en Justin High School. Y he trabajado más en el Estado Civil que en el Estado Estatal. Muchas gracias. Ok, candidato Bella, estaba para usted. La ciudad de Austin ha experimentado una pandemia global. Ha habido una conversación muy pública acerca de lo policíaco, de la comunidad policíaca aquí en nuestra comunidad. ¿Qué tipo de liderazgo trae usted y qué le califica para hacer que este tipo de evento sea similar? Yo tengo bastante experiencia. Conozco varias experiencias similares a las que mencionaron. Yo fui un abogado. Tuve varios casos de asilo. Por ejemplo, casos de asilo donde esas personas hubieran muerto o estuvieran en prisión ahorita. He trabajado en situaciones de alta presión. Y lo que estoy experimentando ahorita están en el Concilio de la Ciudad. Y como comisionario de Planación es que toma bastante, la verdad, los... Para tener ese avance y ese conocimiento de moverte entre la democracia, entre la burocracia y todo lo que está sucediendo aquí en nuestra ciudad. Y yo creo que lo puedo hacer muy bien como miembro del concilio. Una de las cosas que yo trabajo para el Estado y yo trabajo con la aduana y varios de los proyectos en los que trabajé fueron desastres naturales. Trabajé con Harvey y diferentes tormentas que han sucedido. Y he trabajado desde el 9-11 he trabajado bastante en situaciones similares. Y no solamente son huracanes, sino inundaciones. Los tiempos donde se ha congelado la ciudad. Pero mira, si tú miras, por ejemplo, a mi familia. Uno de mis hijos menores es un bombero. Y mi otro hijo trabaja para el Departamento de Deforestación. Y mi otro hijo es voluntario para un bombero también. Entonces, mi familia y yo hemos estado apoyando con todo tipo de desastres naturales. Muchas gracias. Candidata Guzmán. Para mí es una combinación de mi trabajo personal y de mi trabajo profesional. Cuando estuvimos en la pandemia, por ejemplo, mi trabajo. Yo decía, mira, si puedo trabajar ahorita de manera remota. Hubo bastantes residentes con los que nosotros estábamos comprometidos en ese tiempo. Proveíamos diferentes servicios. Teníamos esa confianza con la gente. Había recursos que poníamos en nuestras páginas. Habíamos creado listas en correos electrónicos. En páginas web. Y realmente tuvimos que sobresalir cuando hubo la pandemia con todo este tipo de estructuras. Y, por ejemplo, con la policía, yo trabajé en operaciones de emergencia. Y también hubo muchas recomendaciones que pudimos cumplir durante ese transcurso. Muchas gracias, candidato Heron. Si ustedes creen que el cambio, que los cambios son necesarios, ¿qué es lo que usted haría? El distrito número 4 no tiene uno de los mejores récords aquí en la ciudad. Por ejemplo, se iba a construir una estación de policía y ahora se está haciendo otra cosa. Yo creo que no tenemos los trabajadores suficientes. Por 10 años, yo he estado empujando a la comunidad policíaca a que haya más oficiales. Que se involucren en la comunidad. No solamente que anden manejando sus vehículos por la ciudad. Ahorita no tenemos muchos policías. Pero las personas dicen que los crímenes están bajando. Pero escucho personas diciendo, alguien robó esto, alguien robó esto, otro. Y no creo que las cosas están de la forma en la que deberían estar ahorita en este momento. Sobre la policía, especialmente en el área de Ramberg. No me enojo muchas veces. Pero cuando me enojo es cuando no miro a por lo menos uno o dos policías manejando por esas comunidades. Policiando las comunidades es más allá de andar manejando. Es estar involucrados en la comunidad para que la comunidad se sienta seguro. Y este no solamente es un problema de la ciudad, pero es un problema de los recursos humanos. Y deberíamos tener entrenamientos, talleres para personas que estén mejores entrenadas. Y también personas que puedan venir y ayudar a las personas en sus mismas propiedades. En donde ha habido crímenes que se han mencionado en ese tipo de áreas específicas. Pero sí necesitamos hablarlas. Y si te dijeron ahorita necesitamos estar incrementando nuestro nivel policíaco de seguridad. Ahorita puedes marcar al 911. Y pedir por el Departamento de Salud Mental. Sí, hay personas que no son necesariamente del Departamento de Policía, pero vienen del Departamento de Salud Mental. ¿Por qué? Porque hay una crisis en ese tipo de crímenes también. Muchas gracias a todos. Mantenerlo en ese mismo, lo vamos a mantener esto en ese mismo tema. Con, ahorita hay un nivel de trabajadores muy bajo. El APD Sergeant Silva tiene muy pocos trabajadores ahorita. Y no ha podido, no han podido pagar los contratos de la ciudad. Entonces, ¿cómo ustedes ayudarían para que esto se resuelva? Lo que yo digo es que ellos tienen las suficientes finanzas para dar los bonos, los incrementos de finanzas. Y a veces solamente hablan del por qué las personas están yendo, pero no hablan del por qué. ¿Qué es lo que está iniciando todo esto? ¿Por qué las personas están yendo? Hay muchos problemas a los que los policías se les está enviando a los oficiales y ellos no están entrenados realmente para asesorar este tipo de problemas. Así que yo creo que es algo interno. Se tiene que limpiar esta casa, este problema desde adentro como comunidad. Muchas gracias. El pago no es la preocupación. Ahora hicimos un estudio de pagos de sueldos en la policía de Austin por los últimos tres años. Y ahora yo pudiera decir que nosotros estamos pagando el sueldo más alto de los departamentos de policías, lo cual es bueno. ¿Por qué? Porque se demanda un gran precio de responsabilidad y de rendimiento de cuentas. Y también las responsabilidades y el profesionalismo que ellos traen. Pero la moralidad está baja. Cuando yo hablo con los oficiales, ellos no se sienten apreciados por parte de la comunidad. Y una de las cosas que sí hemos hecho recientemente y debe ser un paso grande que tenemos que hacer. De hecho, el día de hoy vamos a anunciar a un jefe nuevo que va a estar asistiendo al departamento de policía. Y esas son algunas cosas importantes que podemos hacer para mejorar nuestro departamento de policía. Lo que yo diría también es que ellos no sienten que ellos tienen el apoyo del concilio de la ciudad. A veces se meten en más problemas o les meten en más problemas de los que lo pueden ayudar. Y, por ejemplo, el concilio de la ciudad es la cara, lo que se enfrenta a la ciudad. Si lo ponen de una manera positiva, siempre dicen que debe haber una cara positiva. Pero así no es como yo lo he visto en estos últimos tiempos. Muchas gracias, candidato B. Lo vamos a iniciar con usted. Háblenme un poquito acerca del ambiente. Ahorita, la ciudad de Asten, las metas para el clima, la verdad, no se han avanzado, no se han alcanzado las metas que teníamos. Hay diferentes grupos que sugieren que para el 2030 y 2035 va a haber un 100% de reducción de casas verdes. Esa es una de nuestras metas más importantes de la ciudad, ese cambio del clima. Si nosotros no priorizamos este tipo de proyectos, claro que va a haber un cambio de clima. Necesitamos que sacaran las personas de sus vehículos y que ellos transiten en bicicletas, a pie. Que utilicen transportación, que no afecta a nuestro ambiente. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros ciudadanos están manejando sus vehículos de nuestros residentes. La segunda cosa, el segundo proyecto es el clima, es continuar con el segundo proyecto. Que es el FIAT Power Plant, que es una planta eléctrica lo cual está afectando nuestro ambiente. No vamos a poder establecer esas metas si no hacemos unos cambios. Es complicado porque nosotros no somos dueños de esta planta eléctrica, sino que colaboramos con otras personas que también tienen otro tipo de autoridad. Hay muchas cosas que la ciudad puede hacer, pero la ciudad también ha estado enfocada en diferentes cosas. Por ejemplo, la iniciativa de las viviendas. Y por ejemplo, si tuviéramos carros eléctricos, no hay cables que lleguen hasta sus vehículos desde su casa. De hecho, yo también voy a estar en desacuerdo con lo que dijo. Es que aquí se están cortando bastantes árboles. También están cortando el pasto. Y hay cosas ahorita que se tienen que implementar y que tenemos que tener un avance en ellos. Ya por más de 50 años la ciudad ha estado buscando, ha estado apagando bastantes de sus plantas eléctricas que brindan tantos recursos. Y hay plantas que quieren ir a solar, que sean únicamente solares o que sean nada más por parte del viento. Y yo creo que todo esto es ridículo, la verdad. ¿Cuál es la importancia para ti, para la iniciativa de la ciudad, para el cambio de clima? Para mí es muy importante. Hay, por ejemplo, este calor urbano. Necesitamos que proteger los árboles que ya tenemos. Hay muchas personas que sí están utilizando el departamento de transportación. Pero también algunas de estas áreas de transporte público necesitan tener más sombra para que no tengan tanto calor cuando están allá. Por ejemplo, en nuestra iniciativa de inundaciones también. Si tenemos elevaciones altas o elevaciones bajas, a veces eso crea un problema de inundaciones. Sí, tenemos que tener a personas que continúen usando la transportación pública. Pero hay personas que no llegan a los lugares donde necesitan. Entonces tenemos que seguir trabajando en el transporte, en camiones, camiones eléctricos. Y la verdad que la gente siga circulando, caminando y en sus bicicletas. Yo no soy un experto en el departamento de salud. Pero lo que sí miro es que necesitamos más tipos de salud aquí. Más lugares donde las personas puedan ir y recibir servicios. Porque ahorita no hay suficientes servicios de emergencia. Porque también voy a ser muy honesto. Yo no, aquí no puedo encontrar ningún doctor en mi distrito. Candidata Guzmán. Yo sí estoy de acuerdo. Sí necesitamos más personas. Por ejemplo, la parte norte del distrito. Antes era considerada como una zona de hospitales. St. David, Moepack. Y las personas del otro lado estaban muy afuera de esa área. Por ejemplo, Raker en Lumberd. Donde hay personas que viven ya, tienen más de 50 años y son pacientes de ahí. Entonces necesitamos clínicas para personas de la tercera edad. Y clínicas donde ellos trabajen con los residentes. Donde hay enfermeras que vayan a sus hogares. Y gente que también pueda recogerlos y traerlos a la clínica para recibir servicios médicos. Hay personas que no saben manejar y tampoco tienen acceso al transporte público. Candidato Vela. Nuestros gobiernos locales están haciendo todo lo que pueden para proveer servicios médicos a la ciudad. Pero sí estamos tratando de expandir a Medicaid. Si lo haríamos, esto ayudaría a 10 millones, hasta 10 millones de dólares para implementar los servicios médicos que pueda haber aquí en nuestra ciudad. Porque, como digo, queremos que haya hasta 100,000 por ciento de personas que puedan recibir estos servicios médicos. Y que sus impuestos también puedan ser reducidos. ¿Por qué? Porque a veces el Estado se rehúsa a tomar seguros médicos que ellos tienen. Entonces, si pudiéramos usar los recursos de Medicaid, ¿para qué? Para ayudar con los problemas mentales, con los problemas físicos. Y a veces Medicaid se rehúsa a brindar esos servicios. Entonces, eso es lo que tenemos que estar trabajando ahorita. En cuanto a los fondos de la ciudad y las políticas de la ciudad, ¿cuáles son los presupuestos que hay para solucionar estos problemas? Si, si estoy de acuerdo, sí sé que hay muchas personas ahorita que están viviendo en viviendas de bajos recursos. Y queremos asegurarnos que hay personas que tengan alimentos, que tengan educación, comunidades de salud, centros de salud y centros donde haya personas que puedan ir y recibir la información o los recursos que ellos necesitan. También lo podemos hacer por medio de colaboraciones privadas, colaboraciones con organizaciones sin fines de lucro, subsidios. Básicamente, ir también a apoyar con programas de vivienda. Y en vez de mirar a las personas que viven de bajos recursos y solo ver sus finanzas, también ver a la población en general. Considerando que la ciudad tiene que trabajar con los presupuestos que hay aquí, ¿cuáles son las soluciones que tú tendrías para mitigar estos problemas que están pasando de alto riesgo, especialmente con los menores? Yo creo que debe haber, aquí en Travis Cannon, nosotros deberíamos estar proveyendo por cuidado de niños. Yo creo que eso ayudaría mucho, ayudará al sistema. Lugares entre la ciudad de Austin y también en la ciudad de Austin, colaboraciones. La ciudad de Austin ahorita tiene colaboraciones con el sistema escolar, pero la verdad necesitamos tener colaboraciones más profundas para continuar trabajando con los sistemas educativos, ISD. Y nuevamente, como lo dije, de regreso al estado de Texas, ahorita las finanzas o presupuestos de los sistemas escolares. Ahorita pagamos muy, pagamos bastante en los presupuestos que salen de los sistemas escolares. Entonces, realmente queremos reducirlo para seguir avanzando, para que sean más justos los impuestos que se les están cobrando. Yo sí estoy de acuerdo, sí necesitamos más cuidado de niños. La ciudad tiene que trabajar con colaboraciones. Necesitamos negocios y todo ese tipo de cosas. Y ese tipo de servicios. Pero necesitamos los fondos para hacerlo, necesitamos lugares seguros. Lo podemos hacer en escuelas, lo podemos hacer en centros recreativos, pero el distrito 4, la verdad, no tiene mucho de ello. Pero necesitamos estar en colaboración, y sí estoy de acuerdo con lo que él dice, pero también necesitamos tener un plan. No solamente hacer muchas cosas de las que otras ciudades hacen. Pero sin tener un plan. Pero sí, yo realmente creo que aquí necesitamos, necesitamos cosas como, necesitamos cosas que suplan las necesidades de cada grupo de cada edad. Muchas gracias. Candidato Vela, vamos a hablar un poquito acerca de los servicios de la ciudad. ¿A qué grado? ¿A qué grado usted daría a los sistemas de drenaje que hay ahorita? Yo diría que el agua de Austin ahorita está en un ocho, menos de un ocho. ¿Por qué? Porque el consumo de agua ahorita, lo cual es muy crítico, especialmente por el tipo de ambiente seco que tenemos aquí. Pero necesitamos continuar empujando a ello, a que no haya tanto consumo de agua. Hemos iniciado nuevos programas, programas donde estamos reciclando aguas. Por ejemplo, aguas negras que estén cuidando, regando los pastos. Aguas para los drenajes, para los excusados. Y el Departamento de Energía y de Agua de aquí, Austin, ha puesto un programa increíble. Y está extremadamente innovador. Y es una de las formas en que la ciudad está tratando de mantener y juntar el agua. Gracias, candidato Heron. Yo trabajo para la agencia que ha regulado todo este tipo de reglamentos. Y de situaciones. Pero sé que hay muchas restricciones trabajando en este tipo de departamentos. Pero unas cosas que sí te puedo decir. Es que, por ejemplo, las tuberías de aguas negras, como la que él estaba hablando. Cuando trabajamos en este sistema de regadería de agua. Recuerden esto. Las reglas dice, la ciudad dice, yo puedo interpretar las reglas. Pero una vez que entrenan a alguien nuevo, entonces yo tengo que entrenarlo con algo nuevo. Te pudiera dar un grado, pero la verdad, la regulación no ha sido muy estable. Muchas gracias, candidata Guzmán. Yo le daría un B menor. ¿Por qué? Porque tenemos una gran calidad de agua. Tenemos las tuberías de aguas negras. Yo sé que hace tiempo, uno de nuestras reuniones del concilio, en esas reuniones no todos entendían el plan en el que ellos estaban tratando de implementar. Ni siquiera yo lo entendí. Pero también hay consideración para una infraestructura del agua con un incremento de resonación. Necesitamos recortar la infraestructura del agua que hay y también el consumo que estamos teniendo ahorita de agua. Muchas gracias. Gracias. Los puentes de esta ciudad, los retos y los puentes de esta ciudad siempre están avanzando. ¿Cómo pueden ustedes trabajar en ellos? Y hay algunas necesidades especiales en este distrito en cuanto a ello. Uno de los problemas que vamos a estar viendo es el problema con el sistema. ¿Por qué? Porque si estamos, por ejemplo, implementando camiones eléctricos, entonces van a estar arruinando nuestras calles. Van a estar arruinando la pavimentación que ya tenemos por el gran peso que hay. Pero una ciudad como si está tratando de mantener la infraestructura que nosotros ya tenemos. La ciudad tiene un manejo muy, muy pobre ahorita, un sistema que la verdad no está funcionando y es algo que debe mejorarse. Candidata Guzmán, ¿cómo podemos mejorar las vías y las carreteras al igual que los puentes? Yo la verdad creo que depende en qué parte de Austin estés. Por ejemplo, hay lugares donde están muy cuidadas, hay mucha actualización en las carreteras. Pero hay otros lugares, por ejemplo, en Eastern Crescent, donde hay personas de más bajos recursos, de clase media. O áreas de parte del norte del distrito donde hay mucho tráfico de camiones, de vehículos. Pues ahí puedes ver los cambios que hay, las carreteras ya están más desgastadas. Y ahorita yo creo que esto depende más de la seguridad de los peatones. ¿Por qué? Porque estas implementaciones no están durando mucho, así que para mí significa más la seguridad de los peatones que la calidad de las calles. Es nuestro trabajo mantener la infraestructura de nuestras carreteras. Una de las áreas en las que estamos tratando de avanzar y de trabajar es en las banquetas. Por décadas hemos permitido que el desarrollo de edificios no requiera banquetas. Y ahorita estamos regresando a esas infraestructuras para que haya banquetas. ¿Por qué? Porque por varios años ha habido una negligencia hacia nuestros peatones. Las condiciones de la calle yo diría generalmente son buenas. Sí hemos tenido muchos tratamientos en las carreteras, muchos proyectos que hemos hecho. El Distrito 4 sí ha visto varios de esos problemas y ahorita hemos estado, vamos a implementar nuevos tratamientos y nuevos planes para mejorarlo. Muchas gracias. Candidata Guzmán, estoy alegre de tener esta pregunta porque recién recibí mi propia experiencia con el programa de remodelación. Pero esta pregunta viene por parte de una de nuestras organizaciones profesionales. Ahorita hemos visto que Austin tiene una de las tarifas más altas y el proceso de permisos tarda bastante tiempo. Sí, yo también lo he escuchado de miembros que yo he tenido que están tratando de renovar sus hogares. Y ellos han dicho que ha habido una delatación, una tardanza en cuanto al proceso. Lo cual creo que es una inconveniencia a aquellas personas que son dueños de sus hogares. En general, el consumo o el servicio al público no es bueno en general. Porque normalmente se les dice, marca este número, este número dice, ve acá, haz otro número, llama acá. Y la verdad, los traen de aquí para allá de vuelta en vuelta. Y creo que ese ha sido un problema. No, la verdad, no estoy muy familiarizada con el programa de permisos. Pero creo que mejorar el servicio al cliente es algo que realmente debe mejorar. Los permisos es una de las áreas de la ciudad donde no estamos haciendo un buen trabajo. Hay muchas bajas ahorita en cuanto a los permisos en los hogares propios. Toman bastante tiempo para probar permisos y a la vez también están, las multas están muy altas. Y las cantidades que ellos tienen que pagar deberíamos demandar una calidad alta de trabajo para las construcciones que se están haciendo. Lo cual sí creo, necesitamos tener reglas estrictas para esos permisos, permisos de renovación y construcción. Pero debe también suceder de forma más rápida. Entonces creo que debe haber otras alternativas para el tipo de procesos que existe ahorita. Como candidato del distrito, es algo de lo que hemos estado trabajando en ello y vamos a continuar trabajando en ello. Este es un tema que está muy, muy apegado a mi corazón. Yo entreno a mis trabajadores que ellos sean consistentes en el trabajo que yo hago con Specs. Desde que nos fuimos al concilio de 10-1, la ciudad de Austin y las quejas que yo he tenido por parte del departamento público es que ni siquiera ellos quieren lidiar con las quejas que están sucediendo, que se están reportando. Yo creo que si alguien revisaría estas quejas y lo que está sucediendo, entonces tal vez pudieran haber otro tipo de cambios. Una de las cosas en las que yo trabajaría es tratar de tener al gerente de la ciudad a que tenga un horario y una consistencia en cuanto a los entrenamientos que deben estar sucediendo para que podamos salir de esta crisis. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con el mismo tema. Candidato Vela. Sí, candidato Vela. La ciudad de Austin está empujando por una densidad de hogares. Permitiendo que haya hogares multifamiliares, casas de alta densidad y también hogares de una familia. Entonces, ¿cómo ayudaríamos a estas comunidades y a estas familias que viven ahí? Ahorita necesitamos hogares, viviendas adicionales. Los precios de los hogares dramáticamente han incrementado en estos últimos 10 años. En realidad, si nos vamos a los últimos 25 años, todo lo que ha sucedido, no solo en los estilos de hogares, pero específicamente las personas que vivían aquí se están empujando para que salgan hasta hacia las afueras. Entonces, necesitamos empujar y apoyar las viviendas aquí en Austin. El Concilio de la Ciudad sí tiene un programa ahorita que está tratando, está trabajando con un proyecto de alta, que ayuda a que las personas obtengan un hogar. Estamos también apoyando a las personas que quieren tener su propio hogar. Y no solo los hogares, también en las áreas comerciales, aquellos que tienen que tener su propia tienda, su propia cafetería, sus propios restaurantes. Así que sí, es algo que vamos a estar continuando a la vez que con las banquetas. No sé si me acuerdo de toda la pregunta, pero la ciudad de Austin está empujando por una densidad alta de viviendas. El tipo de, el alto precio de las viviendas está empujando a que las personas salgan de ellos, que salgan de aquí de la ciudad, pero también están empujando a que haya más viviendas, más apartamentos, más lugares. Entonces, ¿esto ayuda a la ciudad o cómo está mejorando el área en cuanto a la vivienda? Por ejemplo, hay personas que ponen tres calles ahí, perdón, tres casas ahí en su lote, pero no tienen espacio para poner sus vehículos. Pero eso a veces causa una inundación. ¿Por qué? Por el tipo de estructura que ellos están estableciendo en sus hogares. Así que yo creo que a veces el hacer eso daña más de lo que puede ayudar el estar construyendo más y más viviendas. Yo he podido ver cómo diferentes negocios y apartamentos no tienen necesariamente accesibilidad de estacionamiento para todos los residentes de esos lugares. Hay mucho problema con ello. Y yo estoy preocupada acerca de las inundaciones. Estoy preocupado acerca de todo lo que está sucediendo. Ellos dicen que están a cargo de esos problemas, pero no se está haciendo nada en el Distrito 4. En abril 2023, reportaron, un programa de noticias reportó que Ashton tenía uno de los problemas más altos de permisos de vivienda ahorita. Y la verdad, no sé si eso únicamente es verdad, sino que también tenemos viviendas de bajos recursos, pero todo este tipo de programas de gente que está viviendo en bajos recursos realmente está afectando a las comunidades, está afectando a las viviendas, está afectando a los lugares en donde ellos están viviendo ahorita. También está el daño de tráfico. Y así como el candidato Heron estaba diciendo, hay más problemas en las calles de lo que ahorita necesitamos. Candidato Heron, ¿cuáles van a ser los retos económicos más grandes aquí en Austin? ¿Y Austin está en la posición de atraer negocios grandes y negocios pequeños? Bueno, yo estoy preocupado, pero porque como lo puedes ver, los precios están muy altos. Personas que vivían en Austin se fue a una Round Rock. Austin, Samson se fue a Bastrop. Muchos negocios pequeños cuando están pasando por el proceso del permiso les cuesta bastante dinero. Nos estamos moviendo, movilizando más como el estado de California ahorita. Y no es la razón por la cual las personas se movieron aquí a esta ciudad. Entonces, yo empujaría para que la calidad de vida baje y mejore en cuanto a los costos. Porque por lo menos, cuesta por lo menos 200 dólares en pies cuadrados para que una persona construya su hogar. Candidata Guzmán, por favor, puede repetir la pregunta. ¿Cuáles van a ser los retos económicos más grandes para Austin? Y Austin está en una buena posición para continuar tener negocios grandes y pequeños a la vez. Sí, yo creo que va a haber un incremento. Pero también va a haber... Va a haber situaciones que van a afectar a los negocios grandes, pero también a los negocios pequeños. Porque hay personas que tal vez no están batallando financieramente, pero también otros que están batallando con pagar sus rentas. Y por ejemplo, hay lugares que yo los llamo mom and pop, que son los restaurantes donde hay tiendas pequeñas, las michoacanas, las tienditas. Es la panadería y en la mar, en la panadería de la mar. Para este tipo de comunidades, mi preocupación es que estos negocios pequeños son los que se van a hacer a un lado. Mi miedo es que la mar se va a convertir como en el sur, en el South First. Candidato Vela. El trabajo y los recursos. Entrenar a personas y trabajadores que estén listos para tomar los trabajos que estén accesibles. Yo ahorita creo que este es uno de los problemas que Austin está pasando. La ciudad ahorita tiene un 11% de trabajos vacantes. Y bueno, creo que aún sube hasta el 19%. Hay personas aquí en Austin que están batallando para encontrar empleos. Por ejemplo, si miras a los negocios de construcción. Por ejemplo, hay innovaciones que se van a estar haciendo. Por ejemplo, en el aeropuerto de Austin de 4 millones. Hay áreas en la carretera 35 que se han estado trabajando. Entonces, sí, hay personas de construcción que están en esos lugares. Pero aún así, la ciudad necesita mejorar más. Tenemos como 100 más preguntas, pero no tenemos 100 minutos. Entonces, esa era la última pregunta. Ahora tú tienes la oportunidad. Y vamos a iniciar con el candidato Guzmán. Para cerrar con esto. Porque estamos grabando esto y todo el tiempo que se toma para compartir esto. ¿Qué es lo que usted le diría al Distrito 4 y a las personas de aquí en Austin? ¿Qué es lo que usted va a hacer aquí en la ciudad de Austin? Y porque usted puede ser la candidata. Primeramente, muchas gracias por esta oportunidad. Primeramente, varias personas me preguntaron si yo iba a correr por este puesto nuevamente. Y me dijeron, necesitamos líderes nuevos. No todos están listos para ser elegidos o para tener un lugar, un puesto nuevo. Pero la verdad, necesitamos tener personas que realmente sean parte de la comunidad. Personas que estén viviendo las mismas luchas. Y personas que estén experimentando lo que nuestro distrito está experimentando. Tal vez hay personas aquí que digan que, oh, no hay personas que conocen a los que están aquí sentados. Pero esas personas van a estar tomando las decisiones que van a afectar tu vida. Eso se trata, todo aquí se trata de estar en la comunidad, para la comunidad. Y como una miembra del concilio, yo no pasaría mi tiempo en la oficina, sino yo lo pasaría fuera en el distrito, hablando con las personas. Estar tratando de hablar con ellos, con personas que aún no he conocido, conocerlos mejor. Y trabajar juntos para hacer que este distrito sea mejor para todos. Y de cómo podemos hacer mejores residentes para que hagamos esta ciudad de Austin mejor. También por la estabilidad de Austin. En tener inversiones críticas que Austin necesita. Yo fui traída por el clima ambiental de aquí de Austin, la corporación. Así que pueden votar por mí en monica44.com Muchas gracias a los otros dos candidatos y ustedes por tenerme aquí. Mi segundo término estaría enfocado en la calidad de vida, los problemas de la calidad de vida de aquí de nuestro distrito. Pudimos atacar bastantes problemas en la ciudad en general que había, problemas de vivienda, planeación de zonas. Ha habido una lucha grande entre la, el rendimiento de cuentas de los, del departamento de policía, en su transparencia, transparencia. Pero sí, exitosamente he podido manejar varios de estos casos. Pero específicamente ahorita yo me enfocaría en, en el, en la calidad de, en los problemas de la calidad de vida que hay ahorita. En las, en los parques, en los centros recreativos. Asegurándome de que el distrito 4 tenga, ya no tenga esos lugares, por ejemplo, históricos que han sido abandonados. Abandonados, la infraestructura. Si hay una desproporción, desproporción que hay ahorita, incluyendo en las inversiones que tenemos. Así que hay mucho por qué seguir adelante, hay mucho por qué seguir avanzando, por ejemplo, en las banquetas. Y el mejoramiento de la ciudad, parques, el área cultural, eventos. Que, que la verdad hacen que Aspen sea un, un lugar grandioso. Ha sido un honor y un placer servirlos a todos en, en mi primer término. Y estoy, tengo la, la, la esperanza de continuar con mi segundo término, de regresar. Y para que todo sea más afectivo y, y más fuerte a la vez. Candidato Heron. Si alguien quiere ir a mi, a mi página. Mi página es Lewis Heron, Lewis Heron.com Eso también ayudaría con bastante información. Pero mira, mi pregunta es, si te gusta cómo el, el, el miembro del concilio está manejando todo, entonces vota por él. Pero si no, mira, yo te voy a decir. Mi, yo tengo mucha experiencia en ingeniería. Yo soy una persona que solventa los problemas. Yo soy persona, una persona que anima a las personas a solucionar a las personas. Puedo ayudar en el sistema ambiental de ingeniería. En el sistema del agua. Yo sé, yo sé, por ejemplo, que hace cuatro años cuando ellos estaban hablando de, 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 de la conexión. Ellos habían dicho que iba a tomar siete millones de dólares. Cuando yo les dije, les dije, no, eso va a costar más como cincuenta millones de dólares. Y ahorita creo que ya lo bajaron a veinte. Pero tienes que mirar las predicciones. Tienes que mirar lo que ellos están haciendo. Yo soy alguien que te va a decir las cosas como son. No, va, va a poner toda la información de frente. Como te digo, yo soy un ingeniero civil. Yo, yo soluciono los problemas. Y la otra cosa es que soy un conservador físico. Un conservador, perdón, fiscal. No es que no gaste dinero, pero gasto dinero con sabiduría. Y, como te digo, si te gusta cómo el concilio está manejando todo ahorita, pues bueno, ahí está el candidato. Pero si no, por favor, vota por los otros candidatos que hay o vota por mí. Muy bien, les vamos a dar un, un fuerte aplauso. Se me ha pedido que aquellas de las personas que tienen un boleto de estacionamiento, que lo tienen, no van a tener ningún problema porque este boleto es bueno de 6 a 8. Entonces, quiero decir primero que muchas gracias por contestar de manera sincera a todas esas preguntas. Cuando iniciamos esta noche, yo te había dicho que estos candidatos aquí eran una oportunidad para hacer un cambio. Pero realmente son las personas que votan que hacen ese cambio. Son las personas votantes que tienen el poder. Todos aquí tenemos el privilegio de elegir, de elegir a esa persona, a ese representante, para que ellos nos ayuden a tomar decisiones. Va a haber una página que te va a ayudar para dar tu voto. Esta página está en inglés, en español, en vietnamese y en chino. Todo eso está en línea. También hay una guía que puedes imprimir en español y en inglés. También tenemos una página que es www.vote441.org. Esta página va a estar en vivo. Ahí puedes ir a hacer tu voto. Antes que vayas a los lugares para hacer tu votación, puedes ir y revisar toda la información que está ahí. Recuerda que nuestra guía de votantes está en la mayoría de nuestras librerías públicas. Por ley de Texas no puedes llevar un aparato digital a estos lugares. Pero sí te puedo decir que las votaciones tempranas van a iniciar desde el lunes, el agosto 21. Y para el noviembre 21, ahí es donde termina. Nuestro día de elección es jueves 3 de noviembre. Perdón, jueves 5 de noviembre, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. También vamos a estar ahí, vamos a tener diferentes estaciones. Quiero decirles muchas gracias por su atención y gracias a los candidatos que presentaron también sus propuestas. Para todos aquellos que nos están observando, por favor voten, por favor participen. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias.